Es la primera vez que lo hacemos con una alumna que sabe sino, entonces ya pedimos ayuda. Y en inglés, pues por ejemplo, no sé, la primera pregunta que tenéis aquí es, ya, Juan, el número de personas que hablan sino en el mundo. El sino es la lengua que más personas hablan en el mundo. ¿El español? ¿Toy que uno lo ha ocupado? El tercero. ¿Y el segundo? Inglés. Así es. La primera palabra que íbamos a decir, la sabéis yo creo que todos. ¿Cuál es la primera palabra? Ni hao. Ni hao. Atención, la mini conversación en la que vais a hablar todos. Sentido común, ¿eh? Ahora es la que sabéis la verdad, solo se acaba el sentido común. Empezamos. Ni hao. Ni hao. Ni hao, ma. Wohen hao. Nina. Wohen hao. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie xie. El ma es su marca de interrogación. Ni hao, ma. ¿Vale? ¿Cómo estás? Y la respuesta que le digo yo fui es Wohen hao. Yo. Yo. Wohen hao. ¿Por qué hemos creado que el ho que es? Bien. Bien. Wohen hao. Yo estoy bien. Wohen hao. ¿Ok? Ni ne. ¿Y tú? Ni es tú. ¿Y tú? Ni ne. ¿Ok? ¿Ok? Y la respuesta es Wohen, yo también. Wohen hao. ¿Sí? Xie xie. ¿Qué fraseas? Xie xie. Adiós. Xie xie lo controlabas. ¿Qué fraseas? Sí. Xie xie. ¿Has he dicho? Sí. Y Xie xie yo lo dejo fatal. ¿Qué se dice? Xie xie. Ni hao. 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 Xie xie. Xie xie. Y en hao. Ni nao. Ni hao. Wohen hao. Wohen. Ella dice Wohen hao pero mete un y entre medias que está bien. Wohen hao. ¿Ok? Dice lo mismo. Wohen. Sí. Para decir, y tú no serías ni ma. Es y tú. Es y tú. Pero la pregunta no era ma. Muy bien. Vale. Es una forma de preguntar. Una de las que tiene. Pero está muy bien pensado. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos en esta clase es que, a veces, haciendo la noticia. Mira, que no solamente hay una forma de interrupación. Por ejemplo, cuando pones cuando, como, quien, toda esta gran forma de preguntar. Entonces, ya en ma se elimina. Y tú. Entonces, ya en ma no procede. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí, chan hao. Sí, chan hao es muy bien. Mi hao. Mi hao ma. ¿Cómo se hao? Y no. Hoy ya se hao. Sí, chan 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 hao. Ni hao. Ni hao. Mi hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. te voy a enseñar es persona ¿vale? espera y representa es persona hombre ¿cómo pensáis que se escribe? se utilizan dos trazos solo tenéis que escribir esto con dos trazos a ver qué tal ¿nos ayudas? ¿qué tal? ¿la palabra es persona? a ver ¿pero qué tal? ¿la palabra es persona? esto es que se llama persona y lo escriben así representa a ver a ver a ver a ver ¿qué es que tenéis para representar Jean-Paul Jean-Paul va a mirar ya lo que escriben ya lo que escriben tenéis que ir escrito PERSONAS siguiente idiograma que os voy a enseñar es grande grande ¿cómo estáis para que sea grande? ¿de aquí qué os ocurre hacer? lo más grande ¿cómo lo haríamos? pues lo haría ¿pero cómo lo haría yo? ¿tú qué hago? ¿puedo hacer lo grande? ¿puedo hacer lo grande? los brazos exactamente ¿cómo lo haría yo? ¿cómo lo haría yo? ¿cómo lo haría yo? pues como persona con un trago más persona con un trago más así así eso es persona grande no, persona grande grande ah cielo 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 entonces estamos en esta posición ¿no? ahora es cielo que está arriba un trago más un trago más un trago más pero el redondo no el redondo no el redondo no a ver sobre el histograma lo que grande sería hacer ese trago pero en China no hay tragos curvos porque cuando yo me lo he cogido yo lo primero que hice es hacer así ¿no? 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 pero es que no hay tragos curvos lo vuestro es para más porque estos tragos no existen ¿qué es que os ocurre? con un trago más ¿qué le añadís? pues otro lado ¿dónde? arriba muy bien paralela a esa allá grande cielo ¿vale? vale vamos a escribirlo para poder repasar vamos a escribir persona grande cielo por favor ya sabéis tres ¿que son cuales? personas grandes grandes que quiero ya os estáis escribiendo en sino persona grande que quiero bueno seguimos lo que vamos a aprender ahora es como se escribe China China ¿qué escribe? China país China se escribe así ¿qué es? China con dos ideogramas ¿o qué es? la perfección China es perfecto pero lo tienen que ahí veinte a mí vale atención China se escribe así ¿así? una cosa ¿qué pensáis que es este ideograma suelto? centro centro muy bien este ideograma significa centro porque China se dice país de centro China ellos dicen en su idioma país país del centro país del centro ¿sí? así se escribe China en cualquier cosa que veis en la tele ahora en restaurantes chinos que vais a ver es muy fácil reconocer los caracteres los pictogramas que indican China y China ¿cómo se dice en chino? en el guan los podemos escribir China se dice ahí del centro se dice ¿lo pronunciáis? ¿cómo? chong 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 y de ahí nosotros en nuestro oído vamos a llamar China chong 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 la reprimos ch AC ¿Centro? 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 Muy bien, seguimos. ¿Centro cuándo los dos es? ¿Cuándo los dos es? ¿Cuándo los dos es? ¿También depende de qué sentido se escribe? ¿Pero qué es el centro? ¿Centro? ¿Pero centro también significa el medio? ¿Eh? ¿Y mediano? Sí, vale. Ahora quiero escribir un carácter que es Arriba. Arriba. Perfecto. Arriba. Espera, eso es arriba. ¿Vale? Eso es arriba. ¿Sí? Pensa cómo puede ser abajo. Lanzalo y escribidlo. ¿Cómo puede ser abajo? A ver, a ver, al revés. ¿Cómo de revés? Por la línea más grande. Por la línea más grande. Por la línea más grande. Una F. Una F. Una F. Muy bien. Lanzalo, escribidlo. ¿Cómo es abajo? En vez de una F, abajo. Porque abajo, abajo. ¿No? Sí. Fijaros lo importante que le dan a que los palitos estén perfectamente escritos. Lo que tengamos hace muy igual. Tienen que ser los trazos perfectamente hechos. Luego tenéis arriba y tenéis abajo. ¿Sí? Bien, os cuento. Y este justo es el centro. Exacto, el medio. Arriba del caos duro, cortad en el medio. En el medio. ¿Esto? Abajo. ¿Esto? Grande. Grande. Seguimos. Siguiente carácter. Vamos a escribir la fonética de él. Vale. Gracias. 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 ¿Sí? 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 ¿Cómo estáis llamadas? Muy bien, es difícil escribirlo en el pictograma, una cosa, atención, el sino se escribe utilizando idiogramas, pero también se escribe así, y a esto se le llama pinyi, atención, montaña. ¿Veis que tiene un poco que cae en una montaña, como el pico? Ellos dos se acuerdan, qué guay, un traigo, qué guay. Montaña, esta es, montaña. Seguimos, ¿qué más que todos nos enseñamos? Arbol, ah no, otras que nos vamos a enseñar, árbol, ¿no? Arbol, atención, eso es árbol, ¿vale? Dibuja el siguiente, pues a ver si saben lo que significa. El siguiente que os vamos a enseñar es este. ¿Qué significa? Bosque. Muy bien, ¿qué te dejo? Por favor, hemos tenido bosque, y ahora vamos al siguiente. Después de montaña, ¿qué? Atención, montaña, árbol, bosque, selva. Muy bien, Daniela. ¿Cómo será dos? Con dos palos. Con dos palos. ¿Cómo será tres? La misma. ¿Y un millón? Un millón. Cuatro, ¿cómo es, Llanfón? Cambia, ¿eh? En el cuarto palo. ¿Qué es lo que es romano? Esto es como los romano. Vale. Y, poniendo rápido, el diez es más fácil, es una luz. Escribe diez, ya, vamos, diez. ¿En el país? ¿Qué país voy a poner, entonces? ¿En China? 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 Había un hombre que vivía en China, es un puntín. ¿Aquí? ¿En China? Muy bien. Que vivía en China. ¡Juntos! Eh... Tenía... ¿Cómo? Tenía... Dos árboles. Tenía con tíceres... Dos puertos... Árboles. En una montaña. En una montaña. ¿Cómo montaña? ¿Cómo montaña? En una montaña. Oh, Marina. María, deja. Eh... ¿En dos árboles? En una montaña. Montaña. En una montaña. Un punto. ¿Plantaba con B? ¿Qué plantaba? ¿Qué plantaba? ¿Qué plantaba con B? Muy bien. ¿Quién tiene? ¿Seis tiene? Y le damos un aplauso. ¡Aien! ¡Aien! Gracias.